¿Cómo hacer que un proyecto de dos o tres semanas de recorrido tenga continuidad a largo plazo? Lo voy a hacer acompañándome de la experiencia que he tenido en el proyecto de autofabricantes, un proyecto de Medialas Prado, en el cual desde hace cinco años hacemos prótesis y otros productos de apoyo en impresión 3D y en comunidad. Lo que os voy a contar lo vamos a dividir en tres bloques, comunidad, el proyecto y la metodología de trabajo. Porque ahora que se acaba o que se supone que se acaba dos o tres semanas de proyecto intensivo de Laboratorio de Ciudadanos, los ritmos cambian, nuestra perspectiva personal y colectiva también cambia. Ya no nos encontramos con los focos apuntando a las presentaciones, fechas, entregas y toda la atención recibida en esas semanas intensivas. Ahora debemos de una especie de reformulación del proyecto. Empezamos por la parte grupal. ¿Cómo generamos confianza mutua en el equipo que ya está trabajando, que ya ha tenido una primera prueba de trabajo y de la gente que quede por llegar? Yo os recomiendo que tengáis sesiones grupales, incluso si necesitáis la ayuda de una facilitación grupal, pedidla porque os va a venir muy bien para concretar entre todas tiempos, expectativas y el compromiso que vais a adquirir a partir de ahora con el proyecto. Los tiempos debéis hacerlo con mucha sinceridad. Si se pueden dos horas a la semana, diez o cincuenta, pero que sean reales para no encontrarnos con falsas expectativas que tengamos sobre el trabajo de la gente y no generar males entendidos. El compromiso viene dado de la mano de ese tiempo que le queremos dar. Obviamente nosotros vamos a prever el tiempo que le vamos a dedicar al proyecto en seis meses o en un año, pero nuestras vidas cambian y por eso debemos de ser conservadores en los compromisos que vamos a adquirir personalmente con el proyecto. Y del mismo modo, las expectativas. Es muy bonito compartir las expectativas que tiene cada uno de nosotros con el proyecto. ¿Qué le gusta más del proyecto? ¿Qué le ilusiona? ¿Qué da miedo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y entre esas voces corales que vamos a escuchar en esas sesiones, vamos a formar ahí la idea de proyecto y todo el conglomerado grupal que vamos a hacer posible todo esto. Nosotros en autofabricante lo hemos hecho en sesiones de dos o tres horas, pero este tipo de tareas de dinamización nos han costado a veces algunos meses llegar a puntos específicos donde queremos llegar. Pero cada semestre solemos reevaluar los tiempos, compromisos y expectativas del equipo que forma autofabricante. Para eso es importante tener en cuenta, alguien que dinamice, alguien que anote en una pizarra o en un papelógrafo, que tome acta. Importante también, o nosotros lo hacemos, hacer esas mismas preguntas online para que la gente las traiga respondidas o las responda online. Porque en dinámicas grupales hay gente que habla muy poco y gente que habla mucho. Y eso, la persona que dinamice lo tiene que tener en cuenta e intentar compensarlo de alguna manera. Ahora nos toca redefinir el proyecto, equilibrar entre lo deseable y lo alcanzable, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y debemos llegar a puntos en común. En una parte muy bonita se puede, por ejemplo, empezar decidiendo o compartiendo qué significa la misión, visión y los valores del equipo y del proyecto. Pueden estar como una especie de nebulosa, pero en realidad, cuando te paras en el detalle de escribirlo, ahí es donde todo el mundo se encuentra. Y donde vemos qué cedemos en cada una de las partes y qué consideramos que es común del proyecto que estamos desarrollando. Y lo más importante, los valores que os mueven a definir el proyecto. Incluso podéis aventuraros a intentar pensar y definir cuál es el escenario futuro que quiere alcanzar el proyecto que estáis desarrollando, que tenéis entre las manos. Por lo general, con una o dos frases son suficientes. Y estas frases van a ser claves para, en el futuro, cuando tengáis que tomar cualquier decisión, pues para pedir una convocatoria o para aceptar un proyecto o no, mirar esas frases y ver si el rumbo que está tomando el equipo y el proyecto son los adecuados. Nosotros, por ejemplo, autofabricante es conocimiento abierto para la autonomía y calidad de vida. Desarrollamos prótesis o más bien tecnología bajo un prisma ético que permita la autofabricación y gestión colectiva de esas ayudas técnicas. Con conocimiento abierto y accesible. Para llegar a esta frase, fueron seis meses de debate. Y la última sesión fueron, creo que cinco horas de intenso debate, pero súper, súper interesante. Dentro de todo eso también están los límites. ¿Qué queremos ser y qué no queremos ser? Al hilo de lo anterior que os decía. El siguiente paso, objetivos. Son pasos lógicos. Definir qué proyectos vamos a desarrollar y qué objetivos queremos conseguir con esos proyectos. Ya sabemos lo que somos capaces en tres semanas. Ahora vamos a definir qué podemos hacer en un año, siendo conservadores, en seis meses aproximadamente. Pero lo más importante, a corto plazo, qué podemos hacer y qué queremos hacer de aquí a un mes. Este tipo de objetivos a corto plazo, aunque parezcan poco ambiciosos, son los que más hacen para la cohesión grupal. Son objetivos que responden más a la primera parte de lo que os contaba que a esta segunda. Por otro lado, plazos. Cada proyecto, cada objetivo, tendrá sus plazos. Que yo os recomiendo que lo hagáis con diagramas de Gantt o de Scrum. Pero básicamente son pizarras o papelógrafos grandes donde podéis escribir qué queréis conseguir a lo largo de los meses. E ir moviéndolos y reevaluándolos en cada sesión general que tengáis. Y a la misma vez, ya habréis hablado seguramente y ya lo tengáis sobre la mesa, las necesidades del proyecto. Que pueden ser conocimientos concretos, infraestructuras, espacios, maquinaria, herramientas, materiales, alianzas, laboratorios de cualquier tipo. Yo qué sé, cualquier cosa. Establecer las prioridades de cuáles son esas necesidades y las que el proyecto no puede continuar. Y después la estrategia que vais a continuar, que vais a desarrollar para conseguirlas. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos solventado el espacio y la infraestructura con Megalab Prado. La financiación la buscamos con fundaciones. Pero, por ejemplo, parte del conocimiento lo necesitamos del área técnica y de los usuarios. Pues para eso, por ejemplo, tenemos un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid. Y después tenemos muchas alianzas con fundaciones que colaboran con el proyecto de los fabricantes. Y por último, tercer punto, metodología. Cómo vais a hacer las cosas os define como proyecto. Más allá de hacer cualquier idea de proyecto que estéis haciendo. Y debe ser coherente con vuestros valores. Y esto sí, ir ajustándose con el tiempo. Por más que defináis, por más que habléis y discutáis, cuando se ponen las cosas en marcha es como se puede empezar a evaluar y a rehacer lo que ya estabais pensando y consensuando. ¿Qué pautas tenemos que tener en cuenta? Lo más importante es la escucha, el respeto por el trabajo de los demás y marcar los flujos de trabajo. Porque no nos olvidemos que vamos a trabajar en un grupo de trabajo abierto. Y quedamos por sentado, que va a ser grupo multidisciplinar, donde todos los saberes son válidos. Desde la experiencia, la ciencia, la técnica o los saberes populares. Y encontrarle el valor de cada uno de ellos para construir este conocimiento colectivo. La escucha y el respeto tiene que ver con escuchar a la persona que nos está aportando algo y entender la posición en la cual hace esa aportación. ¿Qué valor da eso al proyecto? Y esto también resalta el compromiso de la otra parte, que debe de conocer previamente y respetar el trabajo de un colectivo que ya está en marcha. Esto para gente que se incorpora nueva. Todo ello nos pide que hagamos una buena documentación y que la publiquemos para que cualquiera que quiera acceder al proyecto no sea una barrera infranqueable, sino que pueda asumir y conocer todos los pasos que hemos dado para no reandar el camino una vez que aterriza en el proyecto. Un grupo de trabajo abierto es algo que suele ser a veces cansado y suele ser complejo de gestionar. Pero es muy enriquecedor porque entra gente todo el tiempo. El equipo requiere de un plan de acogida que incluya lo que hemos hablado del apartado anterior, pero también las personas que van a hacer un acompañamiento de los nuevos miembros cuando el equipo está en marcha, que le va a dar tiempo para contar detalles, para ir buscando esos huecos donde las nuevas personas puedan entrar y empezar a colaborar y que se sientan parte del equipo, que se sientan con confianza. ¿Qué cosas debemos de definir de la parte de mecanismos de funcionamiento? Pues estarán los proyectos concretos que vamos a hacer dentro de cada uno de los proyectos con nuestros saberes, pero también hay cosas generales que debemos de definir esos roles y debemos de definir cómo van a funcionar los roles. Me refiero a dinamización grupal, comunicación interna y externa, gestión de recursos, documentación legal, si hacemos estatutos, impuestos, acuerdos, etc. Convocatorias, diseños, audiovisuales, redes sociales, son cosas que atañen a todo el grupo, pero que por lo general, si yo quiero desarrollar un proyecto, quiero desarrollar eso, no me quiero preocupar porque funcionen el resto de cosas. Por lo general, entonces, ese tipo de roles vamos a definirlos y a ver cómo se reparten. Y yo recomiendo que además sean rotatorios, para no enrocarnos en diferentes posiciones. Las tomas de decisiones serán importantes también definirlas, pero debe de primar, sobre todo, la transparencia y la comunicación de esas decisiones. Y debemos de taggearlas, de ver cuáles son decisiones que atañen a todo el grupo, a partes concretas del proyecto o decisiones que se pueden tomar sobre la marcha. Y esto habla mucho de cómo nos vamos a comunicar. ¿Por qué? Pues porque habrá decisiones grupales que solo se puedan tomar en asambleas generales que se pueden, vosotros decidiréis, se hacen cada seis meses o cada tres. Habrá decisiones de grupo, pero que no son estructurales, que se pueden tomar, por ejemplo, nosotros lo hacemos una vez al mes, donde contamos cómo va cada proyecto y tomamos decisiones grupales, pues tipo si nos presentamos a una convocatoria o si, pues no sé, cualquier cosa que atañe como un poco al funcionamiento general. Y después decisiones de, si yo voy a comprar un motor u otro de una marca concreta para un proyecto concreto, solamente comunicaré esa decisión al grupo, sin más, sin embolarnos en grandes debates. Pero es importante definir ese sistema de toma de decisiones y de ahí el sistema también de trabajo y de comunicación interna. El sistema de trabajo debéis de definirlo a nivel general. Los plazos, los momentos en los que os encontráis, los momentos también donde se debe de celebrar cada uno de los logros. Nosotros, por ejemplo, tenemos definido que nos reunimos una vez a la semana, donde cada grupo, de manera autónoma, va trabajando, sin necesidad de hablar unos con otros, pero es importante que estemos todos, cada uno en su grupo. Una vez al mes, ese lunes, tiene una hora que le restamos al trabajo general para que decidamos cosas generales del proyecto. Y así, eso se toma un acta y se comunica de manera interna, por ejemplo, por mail, que es la manera en donde se comunican las decisiones generales. Por ejemplo, las decisiones así como menos importantes, siempre a través de chats de inmediatos, de canales de chat. Eso también es importante dejarlo claro desde el inicio. Y una última cosa, indicadores. Habéis trabajado con indicadores de evaluación y de medición durante las dos o tres semanas de trabajo intensivo, aprovecharlo, reciflarlo, para que sean también maneras de ver si el proyecto, si el equipo está funcionando. Nosotros lo hacemos cada seis meses, de evaluar cómo estamos funcionando a nivel interno nuestras comunicaciones, nuestras sesiones de trabajo, nuestra comunicación con la universidad o con Medialab, con la familia, si se están consiguiendo los objetivos marcados. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden evaluar, pues nosotros lo hacemos antes de Navidad y después antes de vacaciones de verano. En fin, parece que son muchas cosas, pero en realidad podéis ir haciéndola poco a poco. Yo os recomiendo que empecéis por la parte humana, por la parte de equipo, que es lo más, creo, que es lo que empieza a hacer todo. Y el resto, las decisiones operativas, la parte operativa, ya la iréis haciendo poco a poco. Siempre recordando iterar, siempre pensar y después hacer, o hacer y repensarlo, pero siendo flexibles en los mecanismos de toma de decisiones y de volver a hacer las cosas y a repensarlas. Pero sobre todo, disfrutar y aprender a cada uno de los pasos porque será una aventura muy emocionante. Gracias. 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 Gracias.